En la provincia de San Salvador de Jujuy, junto a su familia, cría la raza Golden Retriever. Está con nosotros la señora Mariela Salabelón. Día a día estoy aprendiendo, porque me falta muchísimo. Pero bueno, todo el tiempo que puedo estudio, trato de establecer contacto con gente o creadores que tienen mucha más experiencia que yo, como para que me guíen. ¿Cómo es el Golden Retriever con la familia? Depende con quién está en el momento. Por ejemplo, si juegan con mi nena, vos viste, son suaves, delicados, van al ritmo de ella. Yo vivo con mi suegra, que tiene 91 años, y son impecables, o sea, son súper delicados y no se mueven. Pero si viene mi esposo, bueno, lo tiran. Quieren jugar y están llenos de energía. O sea, depende con quién están en él, como para jugar. ¿Qué consejos le da Mariela a los que le compran un Golden? Muchos consejos. Les doy una lista impresa de todo, porque en realidad se están llevando, se los llevan entre los 45 y 60 días. Y en realidad lo que les pido, que los cuiden como un bebé al comienzo. Le tienen que indicar desde el comienzo, le tienen que poner los límites, porque al comienzo cuando es chiquitito lo tienen en la cama y después cuando se va creciendo ya lo quieren sacar al patio. Entonces, desde el primer día que me hablan que quieren comprar un cachorro, yo empiezo a hablarles e indicarles cómo tienen que ir criándolos, más que nada. Le preguntamos a Mariela si sigue asesorando a los que adquirieron un cachorro de su criadero. En realidad acá con los chicos que me compraron cachorros hasta ahora, armamos como una comunidad, una red de Golden que tenemos. Nos visitamos, o sea, me visitan, los perros Golden van a la casa, van con las familias y me cuentan las anécdotas y si tienen algún problema o se les enfermó, me avisan. Al menos esa es la ventaja, que todavía como mi criadero es chico, es nuevo, dentro de todo, no perdí el contacto con la gente de acá del lugar y bueno, puedo hacer ese seguimiento. No te pierdas el próximo bloque. El señor Miguel Ángel Martínez, presidente de la Federación Sinológica Argentina, nos informa sobre la importancia del pedigree. Quédate, hay más perros en acción.